Bienvenidos a Equalizer Spy Shop. Hoy les voy a enseñar una cámara encubierta que va dentro de una lámpara que se pone en el cielo raso de cualquier casa, apartamento o oficina. La cámara encubierta está dentro del espejo y no se puede ver ni detectar de ninguna manera. Esta cámara y otros objetos similares a este los pueden encontrar visitándonos a la página equalizerspyshop.com o si necesitan investigadores o inteligencia, se pueden comunicar a nuestra página equalizerinvestigations.org. Gracias.